Pilar del Olmo ha visitado las obras de las nuevas instalaciones que la Junta está construyendo en el Parque de Proveedores del sector de la automoción en Valladolid. Esta nave se alquilará a Renault para completar la planta de inyección de aluminio que la compañía tiene en la ciudad. Esto hará que el fabricante de automoción pueda crear 300 empleos más. Es un sector además muy importante porque genera empleo de calidad. Ustedes saben que por cada empleo directo que hay en la industria se suelen generar entre dos y tres empleos indirectos. La inversión total de las instalaciones es de 30 millones de euros y se incluyen dentro del tercer plan industrial de Renault 2017-2020. Aquí se van a producir baterías, baterías para los coches híbridos y se va a producir el motor de gasolina, el nuevo motor que desde luego va a ser sostenible y muy poco contaminante. Estas nuevas instalaciones estarán terminadas a mediados de 2019. Gracias. 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 Gracias.